No quiso perderse este espectáculo el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, quien acudió a los camerinos a saludar al artista junto a la Edil de Fiestas y Tradiciones, María del Mar Collado y otros concejales del equipo de gobierno. La organización dispuso de las pertinentes medidas de seguridad por el COVID, entre ellas el uso obligatorio de mascarillas y de gel hidroalcohólico a la entrada del recinto. Se contó con mucho público que disfrutó durante toda la actuación. Luis de Periquín está considerado uno de los mejores directores de zambombas jerezanas actuales. Su grupo alterna las icónicas voces femeninas con las palmas y coros de los hombres. Luis de Periquín es hijo del guitarrista flamenco Niño Jero. Creció en el barrio de Santiago, el más flamenco de Jerez, donde el compás y el arte van de la mano. Desde hace varios años actúa no sólo en su ciudad natal, sino en toda la provincia y Andalucía. En cuanto al resto de actividades programadas por la delegación de fiestas, este miércoles el teatro acogerá el musical El Taller de Papá Noel, un espectáculo de la empresa Animagic que podrá disfrutarse en dos funciones, a las seis y a las ocho de la tarde, con un precio único de cinco euros. Se trata de un espectáculo en el que se contará con siete actores que cantarán en directo. Hay que recordar que con el fin de facilitar la asistencia de público a los espectáculos organizados por el ayuntamiento durante estas fechas, la delegación de fiestas ha dispuesto que las entradas se podrán adquirir no sólo a través de la plataforma guilón.com, sino también en el Espacio Joven y en la taquilla del Teatro Juan Luis Galeardo. En este sentido, los interesados en asistir al musical Taller de Papá Noel de este miércoles día 22, pueden adquirir las entradas de ambas formas al precio de cinco euros. Se recuerda, no obstante, que ante la demanda ciudadana existente, se ha dispuesto que las mismas puedan retirarse en el Espacio Joven los días de cada espectáculo de 10 a 14 horas y a la taquilla del teatro en horario de tarde desde una hora antes del inicio de cada obra.